En esta tarde de Conectados vean quién se vino o quiénes se vinieron con nosotros y es que ya llegó la Navidad oficialmente. Cuando Coca-Cola nos trae buenas noticias de fin de año, ya nosotros podemos decir se inició la Navidad en Costa Rica. Y bueno, hoy tenemos a estos amigos, está el oso, está el reno y también está el pingüino y por supuesto Joana que nos vienen a hablar de la inauguración del árbol de Navidad de Coca-Cola. ¿Cómo estás Joana? Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos. Así que te llegamos de sorpresa. Sí. Bueno, te comento un poquitito. Los chicos y yo venimos a contarte, venimos a contarle a la gente que la Navidad no se trata solamente de abrir regales, se trata de abrir el corazón, se trata de compartir momentos únicos inolvidables con nosotros. Por eso Coca-Cola y el Icofer los quieren invitar a la iluminación del árbol de Coca-Cola el próximo 22 de noviembre en el lago, al costado sur del lago, perdón, al costado sur de la sabana, al frente del lago. Exactamente, a las 5 pm para que nos acompañen todos, vamos a tener un espectáculo, un circo de nivel mundial. Va a estar increíble, así que esperamos que nos puedan acompañar. Uy, qué bonito, qué chido. Y bueno, me imagino que también van a estar los personajes de la Navidad. Claramente, para que los niños se puedan tomar fotos y que compartan y demás, para que compartamos todos juntos estos momentos que trae Coca-Cola. Y eso es algo muy importante porque todos podemos asistir, ¿verdad? Exactamente, están invitados todos, todos los miembros de la familia, para que se hagan grupitos y se vayan juntos a ver la iluminación de este árbol de Coca-Cola, que es algo espectacular. Y es abierto al público también, para que la gente sepa, no hay que pagar ninguna entrada, cualquiera puede llegar. Y lo mejor, como decís vos, es que esto es una época tan chiva que mucho lo esperamos, pero principalmente para compartir los valores de la familia. Exactamente, exactamente. Así que, los esperamos. Bueno, y a los otros te trajo un regalo. ¡Ay, qué alejado! Gracias, Reno y Pingüino te trajeron un regalo de parte de Coca-Cola. Gracias a todos. A Oso, a Reno, a vos y a Pingüino. Y a Pingüino. Sí, sí. Gracias, Pingüino. Bueno, ya saben, los esperamos el próximo 22 de noviembre, al costado sur del lago, perdón, al costado sur, otra vez al costado sur de la sabana, frente al lago, 5 pm. Bueno, todos invitados para nosotros, ir a disfrutar de la iluminación del árbol de Coca-Cola el próximo 22 de noviembre. Y es que, bueno, siempre tenemos muchísima felicidad para compartir y más con estas buenas noticias. Así, bien navideños, seguimos con más hoy en Conectados.